Hola, soy Juliana, de la Escuela 9. Nueve Héroes de Malvinas. Así es. Muy bien. Ángeles Romero, soy de Liebig. De la Escuela número 16. Sí. Hipólito Vieira. Muy bien. Yo soy Rocío y soy de la Escuela 9 también. Muy bien. Hola, buen día. Yo soy Melanie, de la Escuela 9 también. Muy bien. Hola, soy Lucila, de la Escuela 9 también. Hola, yo soy Soledad y también soy de la Escuela 9. Muy bien. Y finalmente llegamos a... Martín, del colegio. Martín, del colegio. Bueno, contame, Martín, están ya bastante avanzados con el muñeco. Contame un poquito cómo van. Sí, la verdad que sí, vamos re bien. Ya tenemos más o menos la mayor parte del muñeco. Faltan capas. Pero sí, estamos trabajando re bien. Hay muchos chicos que están trabajando en varios turnos. Así que venimos bien. ¿Te acordás más o menos las escuelas que están con todos los chicos? Sí, tenemos, bueno, las escuelas, las que dijeron recién, colegios. Tenemos al comercial las dos divisiones, 51, artesanal, el brillante, el colorado y listo. Bueno, bárbaro. ¿Me decías que va a tener casi 10 metros de altura el muñeco? Sí, esperamos que sí, creemos. Y bueno, estamos contentos porque tuvimos mucho apoyo tanto de nuestros familiares como del municipio para poder hacerlo. Claro. Y contame, están necesitando harina urgente, ¿no? Urgente. Urgente, sí. ¿Cómo le pedimos a la gente? Porque está un poquito escondido aquí el galpón para que llegue la gente a traerte harina. ¿Ustedes lo van a buscar si la gente lo llama? ¿Tienen un teléfono? Sí, sí, que se contacten con nosotros y nos vamos a buscar mayormente los locales. Porque capaz que hay veces que, no sé, se vencen o algo, entonces hay muchas más harinas, digamos. Así que, bueno. Porque la harina vencida sirve igual, porque ustedes lo que hacen es coserla y allí trabajar. Sí, nos sirve muchísimo porque, bueno, es la, creo que la base del muñeco. Claro. Sin harina no hay engrudo y si no hay engrudo no hay pegamento. Y en este momento, ¿cómo están, lindas? ¿Están bien? ¿Están trabajando tranquilos? Sí, hasta ahora sí. Ayer entre todos pusimos un poco de harina y ahora conseguimos hacer el engrudo y seguir adelante con lo que podíamos. Claro. Bueno, y la estructura, para armar la estructura, ¿de dónde consiguen la madera, el hierro y demás? Bueno, gracias al municipio las pudimos conseguir en una cerradera de acá de la zona. Y... ¿cómo? No se nos me acuerdo. Bueno, ya. Gracias a la cerradera. Gracias a la cerradera y, bueno, y después lo, después todo lo que es las mallas en distintos comercios. Bien. Están haciendo turnos, ¿no? Contame, ¿cómo hacen los turnos? Y a la mañana sí venimos nosotros de la escuela 9, a veces vienen algunos otros chicos y ahora que estamos en vacaciones igual mucha gente puede turnar, vienen a la hora que les parece, claro. Bueno, los hicimos según el horario del escolar, digamos. Los que van a la noche, vinimos a la mañana, digamos. Bueno, te hago una pregunta, porque normalmente todos los años que venimos a hacer notas de muñeco hay pocos varones. Hoy vemos que está Martín. ¿Ustedes cómo tienen... ¿Hay pocos también? ¿Trabajan mucho chicas o no? ¿O es parejo? Y a la mañana casi siempre venimos solo chicas. Hoy vinieron ellos sí a cooperar, porque a veces pedimos que vengan varones por el tema de que hacer el fuego y eso. Gracias.